¿Alguna vez se han preguntado ustedes qué cosa es la elegancia? ¿Acaso la elegancia es portar un buen vestido, llevar puesta una vestimenta muy bonita, muy fina? ¿Acaso la elegancia es hablar de una manera muy sofisticada? No, de ningún modo, amigas, amigos, la elegancia consiste en que cuando nuestro interior es tan bello, tan hermoso como aquello que desplegamos, para ser elegantes siempre, en todo momento, en toda ocasión, que nuestro interior despliegue hacia los demás toda la belleza interior que cada persona lleva adentro. Amigas, amigos, que su interior sea siempre, pero siempre, lo más bello que ustedes puedan desplegar hacia el exterior.